...de la hinchada continental, el profe Reinaldo Rueda Rivera. Un 18 de junio del 2015, Reinaldo le dio rueda suelta a aquel sueño de dirigir al Verde Paisa de la montaña. Un reto que implicaba igualar o superar lo hecho por su antecesor en el puesto, Juan Carlos Osorio. Tras un largo periplo de 13 años como director técnico de selecciones nacionales, el Vallecaucano arrancó el camino exitoso que lo llevaría al Olimpo de los más ganadores en el cuadro Verdo Laga. La liga del segundo semestre del 2015 fue su primer título en el Valle de Aburrá. A este le secundó un 2016 de ensueño. Logró una Superliga Colombiana en la Copa Águila y la tan anhelada segunda Copa Libertadores para los Verdes, situación que demostraba la mística en el grupo que sería leyenda. Los jugadores que tiene el equipo, yo creo que tiene un equipo con jugadores de gran jerarquía, de una gran mística, que saben el compromiso que se tiene con ellos mismos y con la afición. Tras volver de la cirugía de cadera y con un semestre alto en el rentado local, pero bajo internacionalmente, quería seguir dibujando su historia en Atlético Nacional con un par de pinceladas más. Sí, creo que el grupo se lo merecía, el equipo hizo un semestre lindo, con un gran comportamiento, y bueno, ahí se demostró la mística y lo que esta visión transmite. Creo que todo Antioquia lo merece la afición de Atlético Nacional. Con la Recopa Sudamericana en su poder, Atlético Nacional cabalgó de sol a sol en la Liga Águila de este semestre. 62 puntos, 19 victorias, 45 goles a favor y tan solo 15 en contra, números que solo tenían una objeción llamada Deportivo Cali. Sí, fue una bendición de Dios ese gol tan temprano, le dejó la tranquilidad al equipo de fluir el juego, y bueno, ya era cuestión de orden y de buscar el resultado. ¿Tenía confianza en que se daba? Sí, seguro que estábamos ante un rival muy difícil, muy difícil, con una gran aplicación, pero sabíamos las bondades de nosotros. Sin embargo, tras dos años de más alegrías que tragos amargos, su futuro está en veremos. ¿Esta es su despedida con Nacional? Bueno, como le dije yo, creo que es un tema que vamos asentando con los directivos, creo que hay un ciclo cumplido, creo que el equipo necesita una oxigenación, y bueno, esperemos que siga con esa racha, no dé éxito. Con lágrimas de luchador, Reinaldo Rueda Rivera ya esculpió su nombre con letras doradas, siendo nuevamente campeón.